Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da Y no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana te veo Pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber, amigas, desde donde estés Que si te falta el aliento, yo te lo daré Si te sientes sola, no me, que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació en abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora llueve porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Y creo ver la lluvia caer en mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber, amigas, desde donde estés Que si te falta el aliento, yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Porque no te pueda ver No te pueda ver No te puedo ver No te puedo ver